Sanción de Espíritu, lléanos, Señor, por tu preciosa sanción. Sanción de Espíritu, lléanos, Señor, por tu preciosa sanción. Sanción de Espíritu, lléanos, Señor, por tu preciosa sanción. Sanción de Espíritu, lléanos, Señor, por tu preciosa sanción. Sanción de Espíritu, lléanos, Señor, por tu preciosa sanción. Léanos, restauramos, Señor, por tu preciosa sanción. Léanos, 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 Señor, por tu preciosa sanción. Gracias.